Suapodo por ahí, ya se ha empezado a escuchar Pa' todos lados el amigo se ha de respetar Trae banderas sinaloenses que tiene presencia por el mundo entero Y no crean que es coincidencia que porte y que traiga bien puesto el sombrero No fue en hospital, en su casa ahí nació Fincillos de rancho y el acento no se le quitó Es la llave tamazula para ser exactos de la mantecosa Durángense cien por ciento nomás pa' que sepan cómo está la cosa Siempre quiso hacer algo en la vida y lo logró Y no se le olvida que de albañil empezó Más no fue lo suyo y la pala la jundió Cocinando jale hacia la mafia se metió Con inteligencia fue como sobresalió Y así con el tiempo la confianza se ganó Más no fue lo suyo y la pala la jundió Y si no les basta con una tercia Aquí les traemos cuatro de oro mi viejo Cállese compadre de mí Vámonos recio viejo Y aquí traemos la banderona de Finarte Music Pariente Allí en Culiacán Es donde se estableció Y lo enamorado nada más nunca se le quitó Ha temido a la reina La hembra que le gusta siempre la ha tenido Porque cuando su mujer es dinero gastado Está bien invertido Personalidad y carácter de patrón Es muy buen amigo sin hacer con nadie distinción Saludos pa'l compalalo Llegó a Sinaloa desde el infiernillo Sabe tratar a la gente Y eso lo aprendió desde que era chiquillo No olvida a su padre ni tampoco a su carnal Saben que algún día se van a volver a juntar Y que la familia nunca la va a desnudar Pa' que digo el nombre mejor el anonimato Les dejo el apodo pa' que apunten ese dato Para saber más no más pregunten por el pato Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.